hola amigos bienvenidos nuevamente a una experiencia volcán hoy les quiero presentar al señor carlos gaviria que nos va a tener una preparación el día de hoy de la cocina colombiana muchas gracias por esa invitación yo soy el chef carlos gaviria y hoy vamos a hacer un acompañamiento maravilloso para nuestras carlos y que vamos a hacer unas tortitas de plátano de la región del tolima que se llaman en mochilados y para eso necesitamos solamente poquitos ingredientes fácil y delicioso para que acompañemos nuestras carlos necesitamos queso mantequilla un poco de azúcar dependiendo de la madurez del plátano este plátano maravilloso que se encuentra en el valle del cauca que es el guayabo maduro con el que se hacen los sabor rajados y unas hojitas de plátano y vamos a hacer hacerlo en nuestro increíble barril de volcán bueno primer paso vamos a poner un buen tronco de mantequilla y lo vamos a poner acá a ahumar ya derretir esa mantequilla para que nos dé un sabor bien bien especial a nuestros en mochila bueno tenemos acá nuestros plátanos que vamos a pelar un dato interesante esta cáscara la pueden poner ustedes ahumar en el barril después la cortan en julianitas de esta manera bien bien pequeñas y la ponen a guisar para hacer una carne desmechada de cáscara de plátano maduro para aquellos que quieran también tener opciones vegetales dentro de sus asados bueno en un próximo vídeo les voy a enseñar a hacer esa carne ahumada de cáscara de plátano maduro acá tenemos entonces nuestros plátanos y vamos a nuestro mortero entonces vamos a morteriar nuestro plátano maduro en ese mortero mortero se llama mortero no se llama molcajete recuperemos nuestros nombres propios y este además es está hecho aquí en nuestro país es increíble y lo consiguen en las tiendas bueno acá cortamos el queso y en ese mismo mortero vamos a ir también morteriando un poquito de ese queso yo estoy utilizando acá un quesito costeño semisalado porque ese dulce salado va a ser maravilloso acá en esta preparación más o menos partes iguales de queso y de plátano como les había hablado depende de la madurez del plátano voy a agregar la cantidad de azúcar y lo dulce que yo quiera la preparación compren ese plátano no tan maduro porque si ya está excesivamente maduro pues va a ser muy aguada nuestra masa ok vamos a agregar un poco de azúcar eso sí a gusto ya tenemos la sal del queso entonces nos equilibra los sabores este azúcar me va a aportar un poco de humedad pues me va a hacer más blandita mi masa que estoy haciendo acá en mi mortero bueno les tapamos acá vamos a recoger nuestra mantequilla hemos usado este vaporizado que normalmente lo usamos como vaporizador pues vean la belleza acá para llevar nuestra mantequilla a nuestra masa listo y de esta coge un poquito de ahumado esa mantequilla con nuestros guantes para no correr riesgos de irnos a quemar y vamos a agregar un poco de esa mantequilla a nuestra mezcla y seguimos acá mezclando poco a poco vamos mezclando vamos a cortar nuestras hojas donde vamos a ponerlos en mochilados más o menos si se dan cuenta que sean unas hojitas anchas más o menos como de una cuarta bueno entonces ponemos una cantidad más o menos por ahí en unos 80 de 80 a 100 gramos de nuestra mezcla vamos acá al centro y doblamos bien la hoja vamos acá al centro y doblamos bien la hoja vamos vamos para abajo y vamos para abajo acá arriba yo quiero ponerle unos trocitos de bocadillo realmente se llaman en mochilados o en mochilados en mochilados o tortas de plátano maduro si entonces miren aquí hay otra forma también entonces viene uno acá y le hace un doblecito para darle como un segundo dobladillo ahí viene uno acá y dobla hacia afuera trata de llevarlo como circulado acá pueden aprovechar para poner otro producto también para que tenga digamos que un calor un poco indirecto y que no haya una radiación tan directa con el carbón, aproximadamente 180 o 200 grados se hornean con buena temperatura, porque ustedes van a ver que las hojas aguantan muy bien, a mi me encanta ver ese bocadillo así como entre quemado, tengan cuidado eso cuando se lo vayan a comer, porque eso quema terriblemente, si no les gusta ver ese quemadito si no lo quieren un poquito más derretido y más parejo, pues hunden un poco más el bocadillo dentro de la preparación bueno y ahí les dejo la tarea, no dejen de hacerlos en nuestros mariles de bocadillo